¿Qué tal gente? Aquí Trangin el Duel y estamos regresando a lo que viene siendo el telneo de tormentaria de arena. En este capítulo voy a ponerme de meta terminar este telneo. Leo ya que como han podido ver en algunas partes ya llevo bastante tiempo sin lo que viene siendo avanzar en lo que viene siendo este telneo así que he decidido darme distancia para avanzar en este telneo ya que en este telneo no le he dado lo que viene siendo la debida prioridad y lo determinado. No me piensas que sea gentil literalmente cuando eres mi adversario. Mi adversario es un gigante. Lo bueno es que el Gokulas tiene mucha defensa. Lo malo es que la precisión es que le pegue. Es algo que voy a destacar que es un extraño. Bueno, lo bueno es que esta batalla se me va a hacer resultar un tanto fácil. ya que el equipo que tenga, obviamente, está preparado para cualquier cosa. El comando de mixta. ¿Qué pasa? En fin, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin. en fin, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin. mmmmm... este que tiene más es... este que tiene más vida. el que tiene más vida. ¡tiii! Uuuu! ¡CHIT! Le quito dos mil. Eso fue fuerte. Así que vamos a Decirle a Dios algo claro Ah, quedó vivo Igual, ahí no importa Hay que derrotar a uno Tiene más defensa Se fue el de atrás Le doy al chico Al coca Al goculas Mientras yo ataco A la unidad Es el carga del ironcom Mientras yo ataco a la otra gocula Wow, eso sí fue Una suerte Verdaderamente buena Bien, vamos a atacar a la otra gocula Toma gocula Cae Cae De más grandes desmayó la caída Así que Cae La estoy Suspirándotela La estoy diciendo que caigas Cae Si, debe estar Diciendo cosas De acuerdo La citación a la que Usted Bueno Vamos a ver Para Para que no tarde Tanta Que chico Vamos Este no va a hacer nada Wow Por primera vez me atacan Al de atrás Pim 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 Pero La verdad no me preocupo mucho Porque La realidad es que La realidad es que Hay que Contra El cual Estoy peleando No son tan fuertes Como quien dice Bien Además Deje congelar Este de aquí Si Quiero Creo que me voy a llevar Voy a sacar Este Pim 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 Ya solo me falta Una Y eso Que estamos Hablando Con las reglas De De justicia Osea Uno contra uno 120 Para ganar con estilo Pim Pus Y a mi que me gustan los gatos Gatos Dios Amor Amor Que yo quisiera Que se hiciera La Y no hablo de términos románticos Habla de que En términos que me encantan los gatos Me encantan los gatos Pero no puedo tener un gato Porque mi familia Le odia los gatos Pero yo voy a conseguirme uno Sin importar que Voy a conseguir uno Bueno No me falta Que diga alguien más Voy a tener yo Mi gato 100% seguro Y fuera Con esto terminamos El primer La primera pelea En 6 minutos Con 18 Bueno Sigamos avanzando Oh Sam subió de nivel Las semifinales Me piden 3 Liger Oh Por el tasa Merser Y solo tengo permitido Las tan Más Arregladas ¿Por qué será que No me asusta? Es porque Tengo Yo Ligers Oh Oh Bueno Es hora de cambiar ¿Pero no lo sois? Esto será algo Rápido Porque Si tengo Sois Como dije Jejeje Lo que Más Tengo Yo De tipo Liger Bueno A ver Vamos a escoger Otro Bueno Sam Tienes León ¿Alguien más Que tenga El sol Liger Mi querido Saber Lion Vamos a ver Que otro No le voy a sacar Mucho provecho Pero Vamos A Ponerle Los 3 Liger Chut Liger 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 Leo Blaze Finalmente Salen Liger Leo Masters Me Tienes 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 Subtitul Tienes Tienes y como tengo de colmillos 125 tengo que tener mucho cuidado porque eso es serio ya me pasaron a uno y antes de que pudiera usarlo bueno ni modo porque era una pelea de ligers una pelea de ligers el chip ligers tiene una gran defensa pues esto es colegio puta lo pego don carmillo 160 y y y y muerto, quedado uno, digo que eran dos, vale, pero es que, eh, estaba de la de no va a ser mejor, tengo que, pero ahora me voy a ganar aire, se salga irónica, se llaman las maestras, pero entonces eso es, no están tan impresionantes como quien dice, y además están ganando por unas cuantas ventajitas, pero bueno, hay que, bueno, se quedó, se quedó, se quedó, se quedó, se quedó, se quedó, no lo sé, solo son una vez, que ya está, a rocumaiz, a rocumaiz, No voy a dejar que tu sacrificio sea en vano, no voy a dejar que tu sacrificio sea en vano porque literalmente, si él tenga unas replicas baratas de Missy Slayer, dos menos. Osea, ya estamos iguales. Sin, 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 sin. Sabe, el mes. Para aquí. Y... Para cuchillo. Sabe, me cañan en. Yo voy a ganar esta pelea, no voy a dejar que el sacrificio de mis camaradas sea en vano Vas a sentir mis colmillos Ay, vóltate con el estúpido Barrera Quería hacer que ganaré esta pelea Gané Que macho Que no hay camaradas, no deje que su muerte pase en vano Dramatismo everyone Pero no esta muerto solo de estrellas, lo sabe Bueno, ya como gané las semifinales Lo que me falta es la ronda final Que La batalla terminada El ganador es el equipo de Batman Ese poder, estoy seguro que estarán hoy Bueno, en esta parte la vamos a dejar por aquí Y nos iremos a la próxima parte en unos minutos He sido tranquilo al duel, que disfruten de esta pelea Hasta luego a todos